El Hospital Perú, dentro de sus funciones por indicación de la presidencia ejecutiva, está cumpliendo con la prevención de los daños que puedan causar los rayos ultravioleta cuando se recibe en el cuerpo excesivamente. Toda vez que se detectan algunas lesiones que son oscuras, en forma de lunar, que pueden cambiar de color, que pueden cambiar de forma, que puedan cambiar de bordes, inmediatamente deben ser evaluadas y ser diagnosticadas para prevenir que pudieran convertirse en una lesión maligna. Eso lo ven y lo diagnostican los especialistas, así que queremos decirles que se protejan, que usen sombreros de ala ancha, que usen gafas con filtros ultravioleta y que usen bloqueadores, cremas bloqueadoras con filtros solares. Nosotros este verano estamos en tanto en la punta, en la playa Cantolao, como en Redondo, en Miraflores y acá en Los Yudos, en Barranco, los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, estamos ininterrumpidamente con médicos, enfermeras y técnicos y una ambulancia que puede prestar atención para casos de personas que pudieran haber sufrido un accidente o tener una descompensación. Gracias. 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 Gracias.